hola muchachos mire eh los chinos hicieron mejor el caza eh el su veintisiete el flaker ultimate flaker que supera incluso su homólogo ruso siendo incluso de la misma fábrica entre los años mil novecientos noventa y dos y el dos mil quince el comercio militar entre China y Rusia experimentó un importante repunte durante este periodo un impresionante ochenta por ciento de las armas equipos importado por el ejército chino con el principal proveedor de armas china la exportación rusa no solo mejoró el arsenal en un tiempo récord sino que también sentaron una base sólida para la investigación y el desarrollo y el progreso yo creo que hicieron el negocio de los chinos que los chinos copian todo entonces no es raro eh y no fue ajeno especialmente este tipo de caza la fuerza aérea china de entonces de de aquella época mientras que Estados Unidos y los países occidentales ya habían desplegado un número considerable aviones de tercera y cuarta generación China dependía de un gran número de casas antiguas como el J6 el J7 el S27 fabricación rusa que causó sensación en el salón aeronáutico de París llamó inmediatamente la atención de la fuerza aérea china tras rigurosas negociaciones china recibió finalmente su primer lote de su veintisiete a Rusia el año mil novecientos noventa y dos desde ese momento la fuerza aérea china se ha convertido en una de las principales fuerzas aéreas del mundo durante este tiempo a pesar de la presión occidental Rusia persistió y vendió setenta y seis su veintisiete a Pakistán perdona Pekín hoy día ellos tienen muchos casas incluso casas de sexta y quinta generación tanto es así que el su veintisiete ruso como el su veintisiete sm3 chino de motor al 31f proporciona un empuje de unas veintisiete mil quinientas sesenta libras de fuerza en post combustión este robusto motor contribuye significativamente a la notable velocidad y agilidad del casa de combate china ha realizado magníficos avances con su casa el su veintisiete sm3 especialmente en tema de aviónica han incorporado un sistema aviónica de vanguardia que mejora el conocimiento y la situación eficaz en tiempo de combate están mejoradas incluso en capacidades de multifunciones en cuanto a su norma momento el su veintisiete sm3 chino cuenta con un versátil gama de merciles avanzado aire 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 de tierra que incluso incluye misiles aire aire como el pelé el pl 12 el pl 15 famoso por su impresionante alcance y precisión milimétrica está esta aeronave puede estar equipada con munición guiada de precisión de última generación lo que hace más adaptable a diversos escenarios de combate basándose la estreza técnica del su veintisiete posteriormente incorporó su casa de su treinta más avanzado china ha realizado notables avances en producción de sus propios aviones como el jota 11 el jota 16 muchos expertos chinos creen que si bien la serie su veintisiete flacar tiene su raíz en rusia lo más interesante que hoy día china tiene un casa totalmente distinto interesante interesante el sistema de radar del su veintisiete sm3 chino también ha experimentado mejora muy significativa el radar original fue cambiado por un radar electrónico activo a esa que ofrece mayor alcance y detección como también mayores seguimientos de objetivos también la mejora del su veintisiete sm3 chino por encima del su veintisiete ruso gracias a la integración de tecnología y sistema avanzado la aviónica mejorada se ha podido mejorar el armamento de última generación capacidad de radares superiores proporcionando una ventaja sustancial contra su propio su veintisiete ahí está si los chinos chicos son muy inteligentes